muy buenas amigos de guchacra soy holz y seguimos en pandaria con nuestros duelos de mascotas de fábula hoy lucharemos contra púa sangre una mascota tipo bestia que la podemos encontrar al oeste del desierto del pavor concretamente las coordenadas 26 13 50 23 utilizaremos contra él las mascotas estrellita de hierro con desatado bola de fuerza y supercarga y nuestro crominium con mordedura aullido y olea de poder como tercera mascota he puesto el lc peluche porque no utilizaremos en ningún caso una tercera mascota perfectamente podéis utilizar si queréis dos estrellitas de hierro de hecho es la combinación que yo utilizaría pero bueno os puesto el crominium para que veáis que también se puede ganar si solamente tenéis una estrellita vamos allá pues nada una mascota bestia somos fuerte contra ella así que desatado supercarga y desatado es la combinación normal que haremos siempre con una estrellita de hierro contra este tipo de duelos vamos a ver si tenemos suerte le metemos un crítico pero no suele ser el caso bueno lo hemos dejado ahí tocadite y nada vamos a utilizar la bola bueno nos gana únicamente ahora pues sacaremos el crominium cuando nos gane le hemos le hemos dado un golpecito vamos a ponernos desatado en caso de que él falle pero no creo no falla y bueno sacamos el crominium y nada pues utilizaremos aullido para asegurar más que nada y ahora olea de poder esperamos que con olea de poder debería caer directamente pasa que por asegurar ya está al suelo la mascota y se acabó ya veis que es un combate sencillo fácil si tenéis dos estrellitas de pues más fácil todavía sino pues nada ya veis que con esta combinación se gana absolutamente de sobra y bueno chicos espero que os haya ayudado y gustado el vídeo si es así recordad darle me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordar que todos los duelos y toda la información de ellos la tenéis disponible en nuestro fansite oficial www.wowchakra.com nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos chau